La Delegación de Urbanismo abrirá hasta el 31 de octubre la Oficina de Información sobre las ordenanzas que regularán las construcciones realizadas en suelo rústico. Técnicos municipales atienden un punto de información situado en la calle Rojas Marcos en horario de 10 a 2, lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves el horario de atención al ciudadano será de 5 de la tarde a 8. El avance de la ordenanza, aprobado en una sesión extraordinaria de pleno, el pasado mes de septiembre, se encuentra en fase de alegaciones e información. Vamos a poner un horario de atención al público con personal cualificado en los lunes, miércoles y viernes de 10 a 2 de la mañana y los martes y jueves de 5 a 8 de la tarde. Con esto queremos dar flexibilidad a aquellas personas que están trabajando por la mañana, que también tengan horario de tarde, para que puedan acercarse a la oficina y puedan ver realmente la situación en la que se encuentran sus terrenos en rústico. El plazo de exposición pública de esta ordenanza reguladora va a ser del 1 de octubre al 31 de octubre, vamos a estar todo el mes de octubre, para que aquellas personas que lo deseen puedan presentar reclamaciones o alegaciones al documento que se va a exponer en la calle Rojas Marcos, en la oficina pequeñita que hay frente por frente del ayuntamiento, y que la gente se acerque y vea realmente la situación en la que se encuentra su terreno en rústico. Gracias.